Música Muy buenas, bienvenidos a grande edad, bienvenidos a Jail's Sin Impact Vale he tenido problemillas, pero bueno ya está, solucionado y si, era una gilipollez, como siempre vale, estas son plantillas por ahí que me había encontrado y cosas, reliquias y cosas de esas armas, pues tengo la misma hoja desafilada no puedo mejorar la no tengo mejora, vale venga, vamos a darnos una bolita, vamos a jugar un poquito una bolita, así que está en las 12 mañana tengo que mal lugar así que no hay mucho más vale, vamos a... he visto por aquí enemigos no, estoy yendo para atrás, muy para atrás claro, es que he salido del juego y vuelto a entrar me ha echado, me ha echado muy atrás me ha echado muy atrás caigo esto, esto ya lo tenía hecho hostia, que me ahogo, que se queda sin, que se queda sin estabilidad y se ahoga, no me jodas tanto orpeza este tío si, esto ya lo tenía hecho si, por aquí ya había estado eso es lo que yo quería aquellos, aquellos ahí hay una casa, tú a ver, esta zona en la zona de la derecha ya la he hecho había por ahí allá abajo había un par de malhechores la pequeña torresa, la torrecilla esa chiquitilla, ya la he hecho ¿aquel totel qué es? aquel totel no me suena míralos, aquí había un par de malotes ah no, que es una pared, es una pared no, 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 no no, no, allá arriba hay algo ahí arriba hay algo ah, hostia, hay un un nido o algo allá arriba vamos a ver qué es yo suelo romper esto lo que suena haber huevos y cositas aquí hay algo un par de huevos manda huevos, tío cojones, se ha puesto la cámara bueno, pero en principio estoy jugando con el ratón ¿qué es eso? y el teclado el arco creo que se maneja bastante mal aquí había escondido esto lagarto, lagarto aquí había escondido esto detrás de una piedra me he puesto aquí a golpear estas ramas y me pegaba a la pared, tío me pegaba a la pared y no sé por qué y de repente ha salido eso los jabalís cuestan 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 de matarlos ¿se han pirado? sí, sí, se han pirado espera a ver el... el globo este baja, baja ¿qué haces ahí? ¿qué hace ese globo hoy? ¿qué ha sacado? ¿un cofre? hostia, una espada una hoja desafinada lo mismo, lo que tengo eso que es? espera, espera, espera que aquí hay cositas hostia, es que ha salido eh, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado, tío? Lolo sí, 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 sí no lo sabía hasta que lo vi bueno, vamos, sí, sí mierda, yo esto no quería hacer yo quería matar a los otros Tagore donde no 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 que se ahora se 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 ¡Suscríbete! Es una lágrima Acércate tú Vete tú delante ¡Eh! ¿Qué pasa? Paimon has never seen a stone like this before So Paimon can't tell what it is Eh... Seguro que se ha ido a algo mejor Tampoco... No les iba a... Super, super bien, tampoco All Paimon knows is that it's dangerous Best we put it away for now Ok, we've got it. Now let's get out of here Déjame un poquito en paz Que... Que... Quiero hacer cosas La... Esta es muy pesada A ver, yo quería ir... Y es que ya no sé ni en dónde estoy Yo quería ir... Los enemigos... ¡Ah! Aquí... Yo creo que los enemigos son estos, ¿no? Había por aquí enemigos Que quería reventarle en la cara Yo creo que estos son los... Estos son los enemigos Sí, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Puedo teletransportarme? Ah, pues sí, sí, sí Quiero teletransportar Este... Tod... Tod y su padre Tenían antes una empresa de helicópteros Y hacía... Bueno, helicópteros y avionetas y... Y lo tuvieron que dejar Y de ahí se metieron la minería Igual han vuelto al negocio Ahí veo manzanas, pero no voy a decir... Estos, estos, estos Esto es lo que yo quería... Saludarles Ah, mira, 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 mira A ver... Esto... Vale, aquí hay más balotes A ver... Epa, ¿qué ha pasado? Aquí hay más balotes A ver lo que hay por aquí Vale, vamos a ver... Esto no sé qué nivel tendrán Esto no sé qué nivel tendrán Vamos a ver... Yo nada, ya te digo Ya te digo Vale, vamos a ver por dónde se entran estos Vale, ese de fuego es el más cabrito Mira, 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 mira Si me tiro de aquí arriba lo reviento, ¿no? Al primero ¿Me haré daño? Vale Cuidado, eh No sé si hay más ¿Es otro pelazo o no? A ver si hay algo por aquí escondido Suele haber escondido cositas, eh A ver, estas cajas suelen tener cositas Trigo, rávaro Eh, carne ¿Cómo? ¿Esa carne de dónde salió? A ver... Estos son los explosivos, ¿no? Hay que tener cuidado con esto porque suelen salir enemigos A ver si me da una espada nueva, tío Una espadita nueva Que no quiero saber ahora Me da un reloj de bolsillo, tío Vale, vamos a ver Yo me equipo todo No sé lo que es, pero me lo equipo Eh... Pluma del aventurero Sed de dos piezas, vida más mil Sed de cuatro piezas, al abrir un cofre se regenera un 30% de vida Durante, te digo, la pluma de una besótica raramente vive vista en este continente Vale ¿Aquí que tengo? El reloj Sed de dos piezas, bien Ya tenemos dos piezas de curación De personaje Sed de cuatro piezas de... Dos de curación Y sed de cuatro piezas, lanzo la habilidad 20% de vida, vale Me mola Ya tengo dos Ah, cuidado, que igual tengo alguno mejor Sí, este es mejor que el que yo tengo Este Este es mejor, este tiene 5,2 y el que yo tenía, tiene 4,2 Vale, los demás solo tengo uno de cada ¿Cómo? ¡No! A ver... ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho ¡Los he vinculado! No sé, no sé, no sé qué ha pasado Vale, eh... Armas... ¿Tenemos 23? Nada Todo de... Iguales En la misma, he cambiado pero en la misma Vale, había más gente, había más gente por ahí arriba Aquí hay más cajas Se ha volvido por aquí hay algo escondido ¡Eh! La ha dado, ¿no? Se ha acabado el labarto Se ha pirado No, no hay nada por aquí escondido Ahora sé que te pillé el labarto Se suele ver... Está como la pared como rajada, así Tiene como una raja y se ve... Se ve lo que hay detrás Pero vamos a coger esto No hay nada, tío ¿Había para qué trocar el labarto, no? ¿Había para qué trocar el labarto, no? No hay nada Cuidado, eh... Ah... Pensaba que ahora iba a salir el jefe El jefe de estos Mariposa No hay para qué campamento de malo te es Sí, estoy viendo allí las... Sí, está allí, está allí ¿Eh? Este es el que acabo de hacer Este es el que acabo de hacer Lo refiero en el que... Lo refiero en el que... No, si hay que... ¿Dónde está? ¿Verdad? Ah, están ahí arriba Vamos a ver Ah, están ahí arriba Ah, mierda Para desaparecer los lagartos son más rápidos que la hostia Carre y consejo Vale Esto no sé qué es Yo lo estoy mejorando todo A tomar virtud Estoy ando todo roto ¿Qué es? No lo sé Espada de mer... Uh, esta es mejor que la mía Sí, sí Esta es mejor que la mía Mariposa Creo que también se hacían aquí comidas, eh Creo que sí Algún tipo de... A ver A ver la espada No ¿Y aquí por qué no sale? ¿Por qué no sale la espada aquí? No ¿Por qué no sale la espada aquí? Sí No 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 Gracias por ver el video. A ver... ¿Cómo se equipa esa arma? Va, vamos a seguir. Era por aquí, ¿no? Eh... sí. Por el camino este. ¡Otro, otro! Dos. Venga, dos para allá. Vamos a seguir por el camino. No, 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 no. Seguro que me dejo mil cosas. Espera un poco. Esto me dice que suba por ahí arriba, la verdad. Cuidado. Cuidado, pues sí. Cuidado. 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 Todo lo tiempo apartarme. Hay algunos baratosos en el terreno de madera. Para mi tesoro. ¿Y eso qué quiere decir? Cuidado. Se puede buscar, sí. ¡Gracias! ¿Esto qué es? ¡Amigo! ¡Amigo! Hola. ¿Cómo subo ahí? ¿Saltando? ¿Qué es esto? ¿Salta menos que yo? ¿Cómo le eches subo hasta ahí, tío? ¿En el aire? ¿En el aire le tengo que dar ahí a acelerar? No. Ah, es que le he dado antes. A ver... No, no me va. No me va. ¿Con el arco? ¿Con el arco ese? ¿Cómo es el arco ese? Yo creo que arco no... yo creo que arco no tengo. No lo sé, eh. ¿Qué pasa? ¿Por qué anda así? ¿Estoy sobrecargado? ¿Por qué anda tan lento? ¿Porque tengo mucho peso? ¿Estoy sobrecargado? ¿Estoy sobrecargado? Tengo 30.000, ¿no? ¿Cómo va esto? Tengo uno de sobra, ¿no? Tengo uno de sobra, ¿no? Tengo uno de sobra, ¿no? Ahora, 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 ahora. Yo no sé lo que ha pasado, pues. Tengo una capacidad de carga brutal. Total. Vale, ya veo enemigos y ya veo... Cigüeñas. ¿Cómo hagas tanto ruido? Buah, ya no hay ni una. O sea que el... Me lo oyen. Tranquilo, tranquilo. A ver esto todos... Buenas tardes. Lo primero. Y buenas noches. Buah. Ay, lagarto. Lagarto, lagarto. Vale. Las cebollas... Hombre. ¿Dónde estoy? ¿Pero si estoy al lado de Lestor o...? ¿Dónde está el cacharro ese? Ah, mira. Qué gratis. Estoy al lado del... ¿Tiglobester, no? ¡Malzanas son mías! Te lo he dicho tres veces ya. Te lo he dicho tres veces ya. Y escondidas hay la de Dios. O sea, escondidas en plan... He cogido la rana, ¿no? En plan, detrás de una pared... He escondido algo, tío. Lo pesado. La rana no sé si se le he cogido. Se me ha escapado. No, no, no. Hay un montón de cosas... A ver, ¿dónde está esa misión? O lo que sea eso. Casi noso. He visto algo rojo, tío. Un destello rojo. ¿Dónde es la mierda esa? En esta pared no habrá... Para picar, ¿no? Ah, sí. Sí, ahí sí. Y pica con la espada, tú. Mira, jabalí, ¿eh? Vamos a por él. Nos va a calentar el burro, pero... Vale. Nos ha pegado, pero... Pero se ha caído. ¿Qué hay aquí? ¿Qué abriré yo? A ver, ¿dónde está la misión esa? Vale, aquí Ya te digo ¡Kanguru! Ha venido un kanguru rojo May the animo god protect you, stranger I am Amber, outrider for the knights of Favonius You don't look like citizens of Mondstadt Explain yourself We're not looking for trouble That's what all the troublemakers say Doesn't sound like a local name to me And this mascot, what's the deal with it? Hey, that's even worse than being a mascot So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently Best you get in- It's not far from here I'll escort you there Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry I can keep you both safe while doing that too Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet Oh, uh, I'm sorry Probably I give you my apologies Uh, that sounded so fake Do you have something against the type of language usage Prescribed by the knights of Favonius At the ready So suspicious travelers What are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during the really really long journey Oh, I'm sorry That's right, I'm sorry Reimann is his travel buddy helping him to find his sister Oh, looking for your family? Huh Uh... Okay, let me finish my other stuff first Uh... 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 I... Huh Uh... ¿Qué exactamente es lo que necesitas terminar de hacer primero? Es simple, lo entenderás en un poco, seguro que no puedes seguir conmigo. Eso es más como eso. ¿Cómo se tira el buñecos, eh? Uh, casi me lo paso. A ver... I'll race you there. ¿Esto qué es? Iri-chu... ¿Qué hay que ver? Jesús... ¿Se queja el campamento? ¿Qué hay que ver? Igual hace menos daño este. Lógicamente. Pero es más rápido. Va rápido, pero hace menos daño. A ver... ¿Lo puedo cambiar de objetivo? ¿Qué hay que ver? No, abro. Bueno, bueno. No, abro. 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 Yo bien. Fue. ¿Qué hay aquí? Esa está activada ya, ¿no? Esta es la que hemos activado antes, pero... ¿Eso qué es? ¿Qué hay aquí? Espera, 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 que aquí hay algo. ¿Te crees que ibas? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Templo del alcohol. ¿Lo reventarán? Ahora lo puedo, nivel 20. ¿Eso qué eres? ¿Cómo se puede realizar este hacer el combate? A mí me parece que huevo, ¿no? A ver, hay más, hay más por la zona, ¿eh? ¡Bien! ¡Tú mí me parece que el combate está! ¿Por qué? Bueno, no, no, no ¡Bien! ¡Bien! Vale, nos ha dado algo de experiencia, consejos del errante ¡Glory! 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 Eeeh... ¡Glory! 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 ¡Suscríbete al Statue de los Seven en Windrise y ofrela a los gods! Bueno, deberías venir conmigo. Paimon te va a contar sobre el resto más tarde. ¡Uh! ¡Esta es arma nueva! ¡33! ¡Este factos tengo nuevos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se viene! ¡Attac... ATQ17! Vale, así. No sé, le pongo lo mejor. No sé por qué, cómo, cómo, cómo... ¡Este factos! El corro ya tiene... Vale. Como sólo tengo uno, y ya lo tengo... Y ya lo tengo puesto, pues no lo puedo volver a poner. Moro del conjunto. Moro del conjunto. Moro del conjunto. A ver, cuidado. Espera, espera. Moro del conjunto... Entonces sería, si yo me pusiera... Esta... Esta... Es que le den, para mí la mejor. ¡Ah! Que le den, para mí la mejor. Vale, esta es una jarra... Ah, no, es una... Pensé que era una jarra de esas que se llenaba. Vale, vamos a ver. Vamos a ir limpiando. Cuidado, ¿eh? Vamos a ir limpiando. A ver lo que hace. La llevo conseguido fuego. Eso te llevo fuego. Hay que venir. Trabajar. Qué maravilla. Amor... Bien. 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 Muy bien. Por aquí tiene esa bala de fuego Porque aquí a mí no me hace daño Voy a reventar la cara Esto le hace más daño, la otra va mejor Vamos a ir cogiendo gositas Esto de cogerar Plato de guerrero Probabilidad de crítico de todos los miembros Durante 300 segundos Aumenta el ataque de todos los miembros Aumenta la defensa Durante 300 segundos Restaurar la vida Además de los 800 millones de vidas adicionales Vale, vale, vale Eso ya lo miraremos Y aquí lo mismo es distinto Me viene haciendo el fuego con la chica del fuego A ver Uy macho, esto es enorme tío Pues que son las 12 ya Bueno, lo vamos a dejar eh Que mañana tengo que madrugar Así que Está jugando un par de horitas Mira, ahí al fondo veo Balotes Veo un cofre No le puedo dar o qué? Ah, eso es para cogerlo, ¿no? No le puedo dar o qué? No le puedo dar o qué? Ah, eso es para cogerlo, ¿no? Ostia, me he helado Me he quedado helado ¿Cómo te has quedado? ¿Te has quedado ahora tú helado? Te has quedado tú ahora helado, ¿verdad? O cómo te has quedado? ¿Tú? ¿Vale? Y esto es lo que quieres ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya lo he cogido o qué? ¿Es que lo he cogido cuando he atacado? Ah, está ahí No, 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 no lo he cogido ¡Ah, no lo he cogido! Espera, así lo voy a llevar No, así lo llevo, así lo llevo Tiene poca... Es que no controlo el salto y nada de eso ¿Lo he cogido? Me cago en todo... No lo he cogido Cómo cojo yo, serio ¡Uff! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Sí lo he cogido, sí Ahora sí Dándole así a la velocidad Bueno, pues lo dicho Vamos a dejar aquí Eh... Esto tiene escondrijos por todos lados Esta zona no lo he visto Esto lo tengo sin mirar Tendría que volver Tendría que volver Tendría que ir por aquí Esto... O... O... No... Esto es donde puedo estar O sea que de aquí no puedo pasar Y por aquí tampoco Pero aquí sí Este sí Bueno, ya veremos Otro día... Otro día le echo un vistazo Bueno, por nada Después de... He tenido un montón de problemas Para poner el juego de los cojones Pero bueno, ya me deja Así que nada Contento Bueno, otro día echaremos otra partida En plan tranquilos, eh No sé, hay que... He oído por ahí Que hay que subir a nivel 20 Para no sé qué No sé cuánto Para aquí, para allá Eh, sin más No sé ni qué nivel soy Voy a leer esto Si no me van a dar la palizada Venga, hasta luego Eh... 17 de 20 1 de 20 Espera ¿Y si subo al chaval? ¿El chaval puedo? Bueno... Nivel 10 Hostia... Ah, es que este me da más puntos que este Claro... Porque este es 2 estrellas 3 estrellas y 4 estrellas Vale, nada Pues subiré al chaval a nivel 20 Que me quedan 2 Y luego subiré a la chica Vale... ¿Qué le falta? Le falta un... Esto no sé lo que es Esto es un reloj De bolsillo Pero... Exactamente... No sé cómo se llama esta ranura A ver... ¿Elemento? Artefactos Le falta un artefacto Un reloj O un objeto personal Supongo que será No sé No sé Tengo ni idea Ya ni movimiento ¡Otia! Cuidado Nada de la misma Tiene ataque de base como 23 Habrá que ir poco a poco Poco a poco habrá que ir viendo A ver... Un momento... El inventario supongo que será para todos igual, ¿no? Creo que son... No sé cuántos personajes puede llevar Creo que puedes llevar... Creo que son los elementos Creo que puede llevar 4 Supongo... Supongo que podrán llevar 4 personajes Pero... No sé exactamente... Eh... Cuidado, eh... Yo llevo ahora esta Y yo esta no sé por qué no me dejan... Equiparla ¿Qué haces? No sé... Ya oye... ¿Qué haces? Ya, ya elmoje bien de mor a poco... ¿Cómo está? ¿Qué haces ahí podemos encontrar? vale es para los dos lo mismo, ¿no? sí, es para los dos lo mismo inventario sí sí, sí es para los dos el mismo inventario, sí para los dos de momento, vaya tengo 30.000 de carga y tengo 429 vale, genial bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar, espero que os haya gustado espero que os haya entretenido un ratito, que al final de lo que se trata, se lo partí aquí y tranquilamente y a ver ese calderejo lo he cogido al final, ¿no? creo que sí ¿cangrejo? hostia, no lo he cogido qué cabrito no, no no lo he cogido, no se me ha escapado hay que andar rápido, ¿eh? cabrito, el calderejo hay que andar rápido con la F hostia, lo que hay ahí para picar lo que hay ahí para picar es que esto empieza así y no se les puedo parar voy a quitar esto, si no la próxima vez que entré o no lo veo o se volvía si no tengo la vista no lo puedo dejar así claro, ¿sabes? si no está al 8 no lo duermo a ver si veo el calderejo mira lo que está ahí ahora sí que te he pillado chavalote vale, no voy a seguir bajando para no ver más calderejo, ¿dónde estás, cabrito? claro eh, sabrosos este no me dice ingrediente culinario rávaro y verduras huevo frito carne y verduras tenemos que ir aprendiendo platos por lo visto está bien está chulo el juego, ¿eh? la verdad que y es gratis lo podéis jugar quien quiera quien quiera está totalmente gratis vale, ya estoy viendo una mierda de esas hay que seguir que suerte está ¿dónde está? voy a hacer subir para luego bajar serás cabrito qué mala leche tienes a mí me molaría una una alabarda no esta porque no me da espada del mercenario digo bueno, el daño es igual que la mía pero esta no sé por qué no me deja equipar ah, esta yo creo que es a dos manos esta es como más grande que estas igual es a dos manos igual es para otro luchador igual es para otro personaje eh, cuidado claro, porque yo esto este este el arco el arco yo no sé no creo que lo pueda no creo que lo pueda seleccionar cada personaje tiene sus armas y aquí por lo que veo nos salen todas entonces habrá un personaje que pueda llevar esta arma que será a dos manos seguramente que será algún tipo de berserker algún tipo de así de de tanque vale el espadachín la arquera y no sé la maga supongo que habrá alguna maga sí sí, tiene toda la pinta que es así sí, tiene toda la pinta yo no he visto nada la verdad no me gusta sabía que iba a jugarlo entonces no he visto nada para no spoilear así que nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero que os haya tenido un retico como he dicho antes lo vuelvo a repetir y adiós